hola hola qué tal cómo están el día de hoy vamos a hacer un recuento de todos los plumones que he ido acumulando y que ahora ya tengo en mi colección y que están todos en uso gracias si los ocupó no se preocupe si tienen vida útil sin embargo ha sido muy recurrente que los en vivos les llama mucho la atención saber cuánto tengo y así y otra cosa para que ahora yo no hago lettering yo hago ilustración y sé perfectamente cómo se usa un plumón punta pincel y tengo muchos años de experiencia para aquellos sensibles al lettering que lo acaban de descubrir y que creen que los pinceles marcadores punta pincel son sagrados no bueno no sé ni por dónde empezar porque ya medio junte aquí una medio base para empezar a contarlos desde ahí allá y a cuya entonces realmente no sé ni por dónde empezar pero pues vamos por los que tengo en caja y que sé cuántos son por ejemplo los russon art que son punta diamante o cónica o como la quieran llamar pero el su nombre correcto es punto diamante ya que ésta simula los diamantes mucho más pequeña más finita que la de crayola y son buenos no son la copia barata de hecho estos son iguales en precio en eeuu no son ni mejores ni peores son creo que igual entonces son 100 si quieren saber cómo pinta cada uno recuerden que en el canal hay reseña de todos y cada uno de los productos que aquí están y si no llegan a estar pongan de luego en comentarios pero no creo les aseguro que está entonces son 100 de los rosson art 100 de los super tips ya van 200 36 de los 20 el arts que esto es una gama d artista perdón no enseñe cómo es el super tip de 100 igual que los normales igual punta diamante pero si vean que si son como más corrientullos porque vean se les hace como estas piedritas no sé a mí en lo particular eso no nos no es calidad y yo los tengo súper bien tapados y en posición correcta y todo eso para su almacenaje pero bueno y está bien y aquí están estos que no son las calidad de estudiante de artista un poco más son muy buenos, son baratos dentro de lo que es la gama del alcohol entonces van ¿cuánto? oh perdón acabo de olvidar cuánto va 236 y 12 son 248 vamos a ir poniéndolos ahí y vamos a agarrar una libretita cualquiera para anotarlo para que no se me olvide los Stedler Noris Club 24 piezas, estos igual son gama escolar, no son así super wow son caros para lo que son, son mejor los Paper Castle por mucho a los Noris Club así es que pues bueno 24 piezas son 12 llevamos una 7 272 los tan deseados y malos plumones de Shaza Stacionari pero son muy buenos pero son muy buenos para la gente que hace coloreado mandalas y esas cosas para la gente que quiere letering no pero están bien, están bien pero ya algunos ya se están secando así es que pues no está muy cool estos son 36 308 tengo los Mendoza de 36 piezas y los de 24 así es que como ustedes pueden ver pues son bastantitos estos son así son punta bala son super finos y son super padres y aparte muy buen precio me gustan a mi tengo estos de Miniso que son los Watercolor P 24 piezas así es que vamos vamos anotándolos los Dietrich de 12 piezas los estos que son los Color Pen de Prosperity estos son de pues de los económicos super económicos estos son 2, 4, 6, 8 10 piezas ponemos estos otros de Shaza Stationary son 18 piezas igual punta pincel que no sirven para caligrafía ya que son super rígidos pero tienen colores bonitos apastelados están lindos estos son 18 piezas tenemos aquí en esta cajita diferentes que son de no sé si Prichos o Walmart que son de marca propia así es que estos no sé cuántos tengo vamos a contarlos los Aquamar de Hely que son de punta biselada de estos no tengo reseña en el canal yo creo que habrá que hacerlas pero no lo hago porque no tengo la caja entonces no sé si comprar otros que tengan caja o qué para poder hacerlas sin embargo son muy buenos sorprendentemente la marca Hely de veras es buena estos de Office Depot este de Pelican que es metálico entonces es uno tengo los Office Depot obviamente estos son biselados están súper buenos para aquellas personitas que hacen exposiciones y así tareas escolares es ideal para las cartulinas y todo eso hasta el momento van 499 ustedes imagínense cuántos pueda tener vayan haciendo números a ver quienes llegan al final con un resultado más o menos cercano estos son pinceles pero no sé si considerarlos como plumones y como tienen tinta pues no sé ustedes cómo ven yo creo que sí los consideramos como plumones tinta no como tinta acuarelable en versión pincel entonces de estos son 4 aquí están que son 12 piezas de los de punta bala de prismacolor son buenísimos para colorear y hacer ilustraciones hasta eso salieron buenos estos son los hobbit maxi estos son muy buenos también ideales para estudiantes tengo los fiesta de faber castell son otra marca muy muy buena dentro de lo que corresponde a la gama escolar incluso creo que están mejor que los noris club y no son tan caros como los noris club así así que y ahí si me iría más por estos que por los otros estos tampoco sé si tengo reseña esta es la presentación es de 20 piezas estos son los indra son tan buenos son punta bala pero no son los mejores pero son muy buen precio de decirles esta es la presentación del plumón porque tiene como en bajo relieve o marca de agua así como figuritas está la verdad muy muy nice y los hobby punta bala estos son los delgados son muy buenos también aquí viene un colorzote y huele a puro alcohol de los big color permanente un stairwork de verol y aquí tengo varios que son favoritos de yo creo que todo mundo pelican marcana twist estos son de punta bala delgadita y son 12 piezas me parece dos marcana normales que son así estos tienen la punta más finita que los twist vean uno es como más chatito y otro es como más fino y puntiagodo es muy curioso eso paper made plumones que no son de alcohol son acorela digo base agua y estos creo que también son 12 los magic de los big kids estos son de los que borras o puedes escribir en estos con estos 639 plumones uy en que momento eso si recuerden que este video no es para que ustedes sientan que tienen más o que deben de tener más no yo soy una coleccionista me gustan los plumones los colecciono desde hace muchos muchos años los he hecho con mucho tiempo de anticipación a lo largo de mucho 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 de verdad mucho y pues obviamente es una inversión grande la que he hecho en ellos pero bueno vamos pues los fluorescentes también son plumones son marcadores en este caso tengo aquí estas marcas que son los red top 20 y tenemos más fluorescentes de red top en este caso es estos que me parece que si se recientemente reseña en el canal los sergeant punta pincel que no es recomendable para lettering esto es una punta muy rígida pero bueno veamos estos cuantos curetaque estos son 12 de un lado punta pincel y del otro punta bala son muy flexibles son muy buenos estos pero no son para lettering puesto que esto es tinta para tela o textil igual pueden hacer lettering en la tela estos son muy buenos son medio caritos pero valen la pena tengo el de mini so de los brush es que estos los puse porque se parecían muchísimo de verdad pero no nada que ver esto no es una punta flexible pero es que se parecían bastante entonces eran 12 más estos dos son 14 y 12 son aquí tengo los que más me gustan que son los twins de koa y nor estos son varios pero vamos a empezar con los de menos que son los norma por cierto no salieron tan buenos salieron así muy so so ya se están sacando algunos y no los funky school nada más los que me quedan que son estos seis son 12 y 6 18 y todos los twins eso me encanta tienen una punta gruesa y una delgada en forma bala vean que bonita y esta excelente para hacer detalles y estos degradan super bonito estos son también de mis favoritos y aquí mezclé las dos presentaciones de los mappets ocean colors porque la verdad son buenos son uno de 36 y uno de 24 piezas este es el de 24 que es el de punta delgada y este es el de 36 que es el de punta gruesa y aquí están los dos para que vean las diferencias de las puntas porque si hay diferencia son dos diferentes líneas así que para que no las confundan al y la de 36 y esto nos da un total de 60 tengo estos poquitos que son cuatro por dos tonos cada uno que son así estos son de prichos de la línea de perezosos están bien lindos entonces pues estos se entran así directos porque estos son colores crayones y bolis y girables que estos bolis no deberían de ir ahí que por cierto esta ni les hice review nada más los enseñe y ya y repuestos de colores cafés porque es el que más me gusta café y naranja wow cuatro más están mis estilógrafos estos son seis son los de los stettler en diferentes medidas y los punta pincel de o brush soft brush de pit artist este hay otra línea que es nada más brush que no es tan suave como esta pero estos a mi me gustan mucho y aparte dibujas muy bueno ilustras muy bonito con ellos estos son ocho son estos los colores y bueno son ocho y seis son catorce catorce el molotov quince que son todos los micron de diferentes damas y estilos y aquí pues lejos de juntarlos pues vamos por tres de los marvi de uchida que son muy buenos muy 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 buenos los caligrafi pen estos son sepia en diferentes números igual que estos de los faber castel entonces son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince y dieciséis y estos son así de diferentes anchos dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve y viene la caja del deseo por la cual ustedes les dio tanta en youtube y la que ven en los directos sobre todo déjenme la quito de tal forma que pueda quitar todas las cosas que están a su alrededor y empezar a sumar y sumar y sumar y uy si está pesadita es esta esta va a ser yo creo que la foto para el video no sé ustedes que opinan como la foto del video estaría padre así pues bueno empezamos con el primer cuadrito que es este aquí tengo los plumones permanentes en de estos biselados y también de estos que son punta bala tengo también los estabilo point max tengo los uchida de marvi que estos son punta pincel tengo los favoritos de muchos que son los prisma color punta pincel tengo que otro aquí mismo también tengo los bis acuarelo bis acuarelo de pic que es también punta pincel y nada más en este cuadrito así es que vamos a ver no inventes chicos esto es bastante aburrido vamos ahora aquí en este cajoncito tengo los flare de paper de miniso los pentel pero estos no son los flexibles son los normales de ilustración tengo los cebra y tengo bueno estos tres que no deberían de contar porque estos son brillo pero bueno es punta pincel por lo tanto si cuenta son estilo brush pen así es que los voy a contar entonces vamos a sacarlo todos cuando lleguen los mil les aviso de este lado que son los miniso water color que su punta es así es tinta es de pulso y esto es colores de esos tengo un pilot 17 un mani 18 un paint marker cks no sé cuánto ya llevo un pentouch de calligrafer 20 un sharpie negro 21 22 con este otro de este lado tengo estos que son red top son chalk y están muy bonitos y obviamente son tres y los quick speed así no pip squeaks de crayola entonces igual con la misma punta y de estos son los exentos 39 40 41 42 43 44 45 46 y con estos he llegado a 1010 plumones con esta línea ahora falta todos estos oh por dios de aquí vámonos rápido tengo un esto si aquí aquí tengo sharpies sharpies más sharpies esto es punto fino tenemos los marking big 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 tenemos acá estos otros que son más gruesos y diferentes que son los funky school los art age de crayola acrílico painter de miniso los brand design de alcohol y por supuesto los touch ball de chen yun igual son al alcohol esto que es la misma marca brand design estos que son de miniso igual de alcohol y estos que son de muso anoyoyoso igual de alcohol entonces empecemos a contar 134 en total viene esta otra fila y en esta cuento con los zaraza que son punto fino o ultra fino con los de miniso que es también super finito y bala que estos me gustaron muchos pero en un concreto es así como gran cantidad entonces compré nada más este tenemos los red top que es así punto fino y punto biselado tenemos también estos no son estos también que son micro de milipen de cebra son los como estilógrafos los office depot metálicos estos si sirven como para hacerle tene fíjense o eran los derwent no sé no recuerdo estos otros de glitter marker que están buenos me gustaron pero con el tiempo como que se van apagando en el tono en el papel claro está los derwent hoy están como vomitando la tinta ahí está ese otro lo tengo que limpiar de una vez aprovechando que lo vi para que no se vaya a estropear la punta se estaba vomitando la tinta los red top de punto fino los estos estos eran los top ay no me acuerdo pero vean igual punto fino los estabilo point 88 vean estos son los crayolas super tips junto a otro tipo de crayola que aquí tenía aquí estos son de diferentes pero estos son super tips así es que entonces no sé cómo contemplar estos pero bueno están esos y obviamente los crayola dodolescents los stedler de doble punta estos son diamante y pino en bala y pues bueno empecemos a contar de estos son 72 140 por último casi todos los que son punta pincel en su mayoría que son tombo que es punta pincel de un extremo muy conocido y del otro extremo una punta bala fina tenemos tenemos los pelican maricana pincel están super buenos la verdad los crayola que a mi en lo particular se me hicieron muy chafuísimas pero bueno es punta pincel de un lado y del otro extremo una punta bala con un color que ni siquiera es el mismo pues bueno es lo que quisieron los a ink los try me punta pincel que están tan buenos pero no son para lettering esto siento que no se dañarían muy rápido los estetler punta pincel tanto punta pincel grande como pincel chica esta no es bala a diferencia de lo que muchos creen ya que es flexible vean ya vieron entonces pues está padre claro que es muy poca la flexibilidad que tiene el lado pequeño los mani que son punta pincel en ambos lados diferentes colores los twin igual de mani esta es biselada y punta bala los y furó que son los dual deep brush pen a mi me gustaron aunque mucha gente no punto fino ultra fino y pincel tenemos tenemos también los brush pen los real brush pen están súper bien y por supuesto los kodi que a mí me gustan punta bala y punta pincel estos cuáles son los stedler de punta cincel y por supuesto unos minis borrables que es punta bala y pues bueno vamos a empezar en esta fila son muchísimos son 232 plumones wow es impresionante y esto nos va a dar a ver déjenme ver si no tengo más por aquí con eso de que luego hay chiquitos son estos y son 2 4 6 8 así es que suman no tengo más lo que tengo ya son colores así es que vamos a parar esto taratarata ay 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 hacerlo hacia atrás y regresarlo a su lugar y oh por dios nunca pensé pero chicos tengo la cuantiosa cantidad y digo cuantiosa de wow no puedo ni creerlo es un número enorme 1596 marcadores eso es algo que jamás 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 pensé que tendría sabía que tenía muchas pero de verdad desconocía de que fuesen tantos y de tan diversos diversas marcas así es que como ustedes pueden ver son muchos así es que eso es todo nos estamos viendo y ya saben cuantos plumones tengo para que se les quite la tentación dime estuviste cerca del número porque yo la verdad no de verdad que te sorprende eso deberíamos de hacer un video pero de los colores y quiero más que es lo peor en fin muchas gracias por quedarte hasta el final y nos estamos viendo bye 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 bye